Leonardo Silva Revisorio 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 Vamos a hacer un paneo sobre algo muy importante que tiene que ver con cuestiones de esta época, que es que hay como una especie de tergiversación acerca de las problemáticas de los chicos. Entonces, fueron mutando en los últimos 40 o 50 años los modos de nombrar las problemáticas que tienen los chicos. Entonces, hace 40 años atrás se hablaba de difunción cerebral mínima cuando algún pibe tenía un problema para prestar atención o tenía algún problema de distracción o algún problema de aprendizaje. ¿Y por qué se llamaba así? Porque era algo que era muy difícil de detectar. No es que un estudio nos iba a decir dónde estaba la falla. Hay una deformación en la actualidad sobre este diagnóstico. Entonces, a muchos chicos que simplemente no prestan atención porque son inquietos, porque no tienen ganas, porque no se sienten estimulados, porque vaya a saber qué les pasa, hay que buscarlo, se dice que tienen problemas atencionales. Entonces, hay un exceso de diagnóstico. Entonces, en muchos casos el déficit atencional pasa a ser una patología. Y en realidad, una cosa es una patología y otra cosa es un pibe distraído. Un pibe desmotivado. No todo niño distraído y desmotivado con problemas de aprendizaje que tiene un ADD. Pero hay un exceso de esta cuestión. Otra problemática importantísima que aparece mucho en esta época en el consultorio, y ya viene casi como un diagnóstico exprés, una pareja de padres entra al consultorio con su hijo de 7, 8 años, con alteraciones del humor, con problemas de conducta dentro de la escuela, el pibe con mucha dificultad para estar estable. Y una de las primeras cosas que dice la mamá cuando entran al consultorio es, igual el pediatra nos dijo que es un trastorno bipolar, que es un trastorno bipolar, porque antes no existía el bipolar infantil. Antes existía solo el trastorno bipolar, que era como una especie de herencia de un trastorno que se llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, después derivó en el trastorno bipolar. Y, por supuesto, como hay que meter en la epidemiología, hay que meter a todos porque sirve para vender medicamentos, pero no lo digan a nadie. Bueno, el trastorno bipolar infantil aparece también. Pero el trastorno bipolar infantil es una enfermedad gravísima. ¿Cómo yo voy a diagnosticar simplemente porque un pibe tiene alteraciones del estado de ánimo? Claro, no se puede poner que es un hincha pelota, digamos, ¿no? Y lo más cómico es que la mamá dice no igual, el pediatra nos dijo que era una cuestión genética. Entonces, bueno, digo, está bien, pero tenemos un problema acá, porque digo yo, aunque sea genético, ¿hijo de quién es? Este niño. O sea, que aunque sea genético, alguien se va a tener que hacer cargo. Porque además, le digo, para que algo genético aparezca, tiene que haber un contexto. Y entonces le empiezo a explicar sobre las redes neuronales, ¿no? Y el cerebro, me pongo medio maestro, ciruela ahí para... Tiene que haber un contexto en el que eso se dé. Si quieren, charlamos sobre el contexto en el que pueda haberse dado. Este diagnóstico se utiliza mucho para diagnosticar a los chicos que están como matones, del lado del matón, del maltratador, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de la conducta, circunstancias de lo más diversas para que un chico esté de esa manera. Trastorno bipolar infantil. Otra problemática que aparece mucho también, que ya no tenemos más niños que se portan mal, o chicos que desafían a la autoridad. No tenemos más niños transgresores. Ahora tenemos niños con trastorno negativista desafiante. Que es una patología que también está asociada a la problemática del bullying. ¿Está mal que se diagnostique así? No, porque a lo mejor alguno tiene un trastorno negativista desafiante, alguno tiene un trastorno bipolar infantil, alguno tiene un trastorno atencional. Pero el problema es que si yo voy a considerar a todos los que se presentan como matones, maltratadores o lo que sea. Como TBI, TND, TGD, TDA, ABC y qué sé yo. O sea, no puedo hacer nada. Bueno, listo, está bien, bueno. ¿Qué hago? Lo medico. También es una solución. ¿No? Lo tenés anestesiado al PIB un tiempo, transita. Fíjense que hay una intolerancia importante. Ya te doy la palabra. Hay una intolerancia muy importante en nosotros los adultos. Yo les cuento a los pacientes cuando llegan, como yo trabajo como orientador y derivador dentro de los programas de salud mental de OSDE, una de las tareas más difíciles para mí no es solo hacer una visualización rápida de lo que está ocurriendo, sino tener que buscar los terapeutas para que van a atender ese caso. Entonces, yo suelo decirle a los padres algo que hace muchos años empieza a ocurrir, que estamos en temporada alta de derivaciones. Hay dos momentos de temporada alta que los que saben de lo que hablo me van a dar la razón. En el área de niños y adolescentes, abril, mayo y después de las vacaciones de invierno. Todavía estamos tranquilos, pero a partir de fin de agosto hasta fines de octubre, picos. Nadie tiene turnos, no hay manera de localizar nada. Bajo tierra hay que sacar a un psicólogo para que atienda a un niño. Varones, por supuesto, muy pocos. Somos muy pocos los varones que atendemos niños y adolescentes. Entonces, claro, estamos en temporada alta de consulta. En esta época estamos en temporada alta. Entonces, como hay una intolerancia de padres y maestros frente a todos estos diagnósticos, todos van al psicólogo. Y si no van al psicólogo, van a la psicopedagoga. Y si no, a la fonodióloga, si no, a la terapista ocupacional. Entonces, llegan pacientes que tienen derivación. Cinco años el nene tiene. Va a la ATO porque tiene un trastorno sensorial. Va a la psicopedagoga porque tiene un déficit atencional. Va al psicólogo porque tiene un trastorno negativista desafiante. Y además, va a estimulación porque tiene un problema motriz. ¿Cuándo juega ese nene? Parece que estoy exagerando, pero si ustedes vienen al consultorio, se sientan al lado mío y van a ver la cantidad de diagnósticos que aparecen de esta manera. Con la problemática del bullying pasó lo mismo. Cuando apareció la problemática del bullying, que apareció allá por principios de los 80, de la mano de un psicólogo noruego, Dan Olbius, que hablaba sobre las problemáticas particulares que había sobre la violencia, un tipo de violencia determinado que había en las escuelas de Noruega. Imagínense la violencia que habría ahí. Pero detecta un tipo de violencia muy particular que no coincide con la violencia habitual entre los pibes. Dice que hay una dinámica entre la víctima y el victimario, como que el victimario lo persigue. Entonces, uno de los intentos de trabajo con mi equipo de estudios para la infancia fue tomar eso, pero tratar de ampliarlo para no caer en la lógica epidemiológica de que entonces el trastorno del bullying iba a ser tratado como una cuestión también epidemiológica para ser medicado. Entonces, a los matones hay que darles ansiolíticos y a las víctimas antidepresivos. ¿Se entiende? O sea, para no caer en esa lógica, empezamos a investigar a partir del trabajo de campo dentro de las organizaciones escolares. Entonces, dentro de las organizaciones escolares, por supuesto, existen tensiones, conflictos, malestar, problemas, pero todo no es bullying. Entonces, no me alcanza una víctima y un victimario y no me alcanza solo la violencia física y la verbal. Para tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a qué necesitamos tener como elementos para definir una dinámica que tenga que ver con el bullying, porque yo hoy estoy hablando de bullying, otro día les hablaré sobre TDA y cuál es el diagnóstico diferencial para poder decir este nene tiene DEA y este no. Y a lo mejor ninguno de los dos presta atención. ¿Se entiende? Esto, pero uno tiene TDA y el otro no. El tema es que si yo de 40 pibes tengo 30 con TDA, 5 con TBI y 3 con TND, algo estoy haciendo mal. No puede ser. Hay un exceso de diagnóstico. Entonces, una de las cuestiones que empezamos a observar es que no podemos hablar solo de violencia física y verbal. Tenemos que hablar de cuatro tipos de violencia para poder circunscribir la problemática del bullying a verdaderamente una dinámica de bullying. Si no hay cuatro tipos de violencia, es otro tipo de cuestión, es otra cosa. ¿Y por qué hay que diferenciarla? Porque la intervención va a ser distinta. Entonces, yo en el bullying tengo violencia física, tengo violencia verbal, tengo violencia psicológica y simbólica que son, les diría yo, las que diferencian sustancialmente la problemática del bullying. Porque son dos violencias invisibles, silenciosas, subrepticias, que avanzan y no son evidentes. Y como dijo esta mamá también, en muchas ocasiones el adulto es funcional a que esto se desarrolle. Por ejemplo, si el docente frente a una denuncia se da vuelta y sigue escribiendo el pizarrón, pasa a ser un testigo silencioso o un colaborador. ¿Y por qué digo esto? Porque otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial de la problemática del bullying tiene que ver con los protagonistas, que los mencionamos al principio en el videíto, pero que fíjense qué importante que es poder pensar cada uno de ellos. Me voy a detener segundos en cada uno para poder entenderlo. El sujeto maltratador, el que maltrata, en general no es el que desarrolla la acción. En general el victimario, este sujeto, es el ideólogo. Es exactamente el autor intelectual. El autor intelectual. El autor intelectual es secundado por el colaborador o encubridor. ¿Por qué les parece que el colaborador se enmarca dentro de esta dinámica y le hace caso al maltratador? Porque justamente puede ser la próxima víctima. Entonces, ya tenemos tres protagonistas. Maltratador como autor intelectual, por supuesto la víctima, y el colaborador. Y después, para diferenciarla, ya te doy la palabra, para diferenciarla de la dinámica de un conflicto, de una pelea o de cualquier otra cosa que ocurra dentro de la escuela, necesitamos auditorio. No hay ninguna posibilidad de que el bullying se desarrolle si alguien no arenga, si alguien no mira, si alguien no filma con un telefonito y después lo sube a las redes. Necesitamos testigos no participantes en el sentido de que no participan de la acción directa, participan pasivamente. Si yo no tengo estos cuatro protagonistas, no tengo una dinámica de bullying, tengo otra cosa. Muchas veces el docente puede transformarse en un testigo, aunque no quiera hacerlo. No digo que es un perverso, perversos hay en todos lados, pero vamos a suponer que no estoy diciendo que es un perverso. Lo que digo es, muchas veces hace oídos sordos porque lo que se le viene es un incendio del aula. Entonces es mejor estar bien con los matones y, como vos decís, los maximizan, los estimulan y les terminan dando una categoría de poder que resulta muy peligrosa. Ahora, agrego, agrego, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que estas personalidades se construyen? Porque las personalidades se construyen en algún lugar, los rasgos de carácter salen de algún lugar. Podemos decir que es genético, podemos decir que es metabólico, podemos decir que en algún lado esas interconexiones neuronales se producen. Cada uno de estos lugares se construye en la crianza y es necesario pediatras, psicólogos, infantos juveniles, trabajadores sociales, estimuladores, fonaudiólogos que trabajan en infancia. Es importantísimo, docentes, es importantísimo que podamos hacer prevención. Justo hablábamos con nuestro jefe sobre la cuestión de la prevención. Poco tiempo para hacer prevención, pero no es lo mismo, ejemplo rapidísimo, no es lo mismo un niño pequeñito que para cada cosa que tiene que hacer mira al adulto y no da un paso si el adulto no lo autoriza, te agarra la cara y te la da vuelta y todo el tiempo quiere saber si lo querés. ¿Qué otro que anda por ahí y de vez en cuando te mira y te pregunta algo? Una situación de dependencia del adulto que nadie detecta y ese nenito chiquitito va en una cosa de increyendo ese estado de dependencia del adulto, proceso de socialización primaria con el adulto responsable de la crianza. Llega a la organización escolar sin haber resuelto esa dependencia excesiva que tiene y la empieza a proyectar en el contexto escolar. En muchos casos, en un porcentaje muy alto de púberes que he atendido, he viajado hacia la infancia a ver qué características tenía y me he encontrado en niños víctimas de bullying, con situaciones de dependencia del adulto muy marcadas, excesivamente marcadas, pero que ningún adulto supo vislumbrar. Por la contraria, no son simplemente niños transgresores que le contesta mal a la mamá o al papá, son niños muy pequeñitos que cuando uno los evalúa advierte que hay una incapacidad de comprender la norma. No hay manera de que ese niño pequeño interprete nada de lo que le pido que haga. O sea, como les decía, incapacidad para frustrarse, cero tolerancia a lo que no funciona como quiere, cero tolerancia al no. ¿Me estoy excediendo con el horario o estamos bien? Cero tolerancia. No, porque yo debo haber sido una de de cuando era la pibe, porque tengo una cosa así de dispersión y quiero acotar la charla a algo importante. Entonces, fíjense que ese niño pequeñito, altamente transgresor, con una capacidad imposible de poder soportar la frustración, el no, el límite, que aparte los padres llegan a la consulta como casi entregándotelo, porque te dicen, Tomá, fíjate qué podés hacer, ¿no? Yo digo, miren, yo no lo puedo adoptar, ¿no? Así que vamos a ver juntos qué podemos hacer. Niños altamente transgresores, que no fue leído, no fue interpretado, no fue trabajado como es debido en esa época. Y en ese viaje que yo hago histórico de los púberes o de los adolescentes con determinadas características, encuentro algo que hoy sí se nombra mucho más eficazmente, que no tiene que ver con el berrinche, sino con un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. que he investigado esta problemática, que es muy actual, y que se diferencia del berrinche. Por ejemplo, una de las preguntas que le hago a los padres es, ¿pero en algún momento, en algún momento, frena? Ah, sí, cuando me pongo loco, dice. ¿Pero cuánto tardás en ponerte loco para que el pibe te haga caso? Y no, bueno, una, dos, tres, ¿y por qué no te pones loco de entrada? ¿Por qué no acotás esos términos? Porque el pibe ya se acostumbró a que, no, 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 esperá, 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 no, 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 me tiro al piso, grito, pateo, me tiro los pelos, pero bueno, cuando te veo loco, qué sé yo, bueno, ahí paro y te digo que te quiero y te hago mimos. Pero también está el que me dice, en ningún momento, no hay manera, no hay manera, hace un año que no duermo, hace un año que estoy desesperado, no puedo hacer nada con este, este pibe llora, grita, patea. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Es una problemática distinta al berrinche. Un berrinchoso en algún momento frena, por más que sea enloquecedor. Pero lo tengo que investigar, porque si yo lo investigo, la intervención va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque lo que tengo es otra problemática. Seguramente ese es el que vos nombrás como trastorno de conducta en la pubertad en la adolescencia, ese que tiene cero registro de lo que le estás diciendo. A lo mejor algunos desarrollan un proceso cognitivo interesante, entonces se producen niveles de razonamiento, de inteligencia y de cálculo sobre el otro importante, y desarrollan una caracteropatía. Entonces son más sutiles, aprenden a regular de otro modo lo que les pasa, ya no pueden tirarse al piso y romper todo, pero pueden romperle todo al otro, hacerle desaparecer todo al otro, maltratar al otro. En esa búsqueda que hago histórica de su vida, a través de los padres, puedo llegar a determinar si en realidad había un berrinche o en realidad este nene había desarrollado esta otra patología, que es trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Y empecé a tratar muchos niños con esta patología, que lamentablemente no fue detectada en la primera infancia, y yo tengo que tratar ya a un adolescente que no tiene un trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ya tiene una caracteropatía. Y el tipo me mira y me calcula, y sabe qué contestarme, y sabe cómo tratarme. Por supuesto, bueno, después está la capacidad que tengamos o no de maniobrar con lo que nos está ocurriendo. Entonces, avanzo rápido porque esto ya lo dijimos, el bullying no es un conflicto, no hay que exponer a la víctima y al victimario de ninguna manera, no hay que confrontarlos, la conducta institucional tiene que ser la de la sanción al maltratador, al transgresor, al victimario, hay que sancionarlo. Tenemos un problema en las organizaciones escolares porque tenemos mucho problema con el tema de cómo se sanciona, con qué se sanciona, qué se dice, qué no se dice, ese es otro gran capítulo. Y, por supuesto, cierro con lo del ciberbullying, que ha atravesado, como les decía antes, las redes sociales, y entonces se utiliza la telefonía, se utiliza... Ahora ya no le podés sacar el dispositivo a los pibes. ¿Cuánto tiempo le sacás el celular antes que te coman crudo? ¿Cuánto le sacás el celular? Y el problema que empezamos a tener es que empiezan a aparecer niños de nivel inicial con celulares. Yo le digo, pero ¿para qué necesita un celular un nene de 10 años o de 5? ¿En qué momento está solo para que vos lo tengas que localizar? No, bueno, pero me lo pidió porque en realidad lo utiliza para los jueguitos, lo utiliza para los grupos de chat. Y así me empiezan a llegar también situaciones de niños pequeños con acceso a la telefonía, donde empiezan a establecer contacto con otros personajes que dicen ser niños, y entonces empiezan a aparecer otro tipo de violencias, otro tipo de acosos que tienen que ver con el grooming. El grooming no hay que traducirlo literalmente, sino que el grooming es el acoso de un adulto que se hace pasar por una persona similar a la edad. Son hackeadores profesionales, así que encuentran muchísima información sobre la víctima, pero es al azar, es al que encuentran. La característica que tiene el ciberbullying es que siempre está vinculado a algo del colegio, a algo de los compañeros. Entonces no es lo mismo ciberbullying que grooming, ni que sexting. Sexting es la difusión de imágenes obscenas que se toman en una situación determinada, que puede ser dentro de la escuela, pero puede ser en cualquier lado. Ahora los chicos están utilizando esa estrategia del sexting para difundir, por ejemplo, a los profesores. Entonces los filman o les sacan fotos y después utilizan algunos programas para modificar la imagen, agregarle cosas, leyendas, y entonces todos esos contenidos se viralizan. La problemática de la escuela debe recibir un tratamiento especial. Por la hora veo que no lo vamos a desarrollar, pero ustedes pueden bajar el programa ERSA, este así se llama, programa ERSA, entran a feosorio.com.ar, a la página, o entran a mi Facebook o al Instagram, o escriben estudiosparalinfancia.gmail.com y yo les mando el programa. Pues no lo voy a poder desarrollar acá porque es muy largo. Básicamente el ERSA es la posibilidad de armar un equipo de relevamiento de situaciones de acoso que haga un seguimiento de la situación. Desde una pavada como puede ser que haya una urna dentro del aula donde los chicos puedan colocar de manera anónima una situación sobre la que quieren discutir y que se planifique dentro de la currícula de la semana que haya un espacio de asamblea coordinado por alguien de la escuela que permita que circule ese tipo de cuestiones. Porque otra de las cosas que está pasando es que al tutor en muchas escuelas se lo utiliza solamente para las cuestiones pedagógicas o para discutir si se pelea o no se pelea con tal profesor o si tal profesor tiene tal o cual problema con tal alumno. Entonces en realidad ya que tenemos un tutor y si no lo tenemos el preceptor y lo formamos y si no tenemos el preceptor algún profe voluntarioso le tomamos una parte de la obra de esa materia y efectivamente lo que hacemos es empezar a hacer un seguimiento de esa problemática que nos garantiza algo que está como yo les diría sobreestimado. Cuando yo me puse a investigar qué están haciendo los finlandeses con el Kiva que es un programa maravilloso que ellos tienen pero una buena parte de los ejes que ellos proponen es el más absoluto sentido común porque uno de los ítems que propone el Kiva que es el programa finlandés para la lucha de la violencia dentro de las organizaciones escolares es poner a trabajar a los chicos sobre la problemática que les ocurre sobre la dinámica dentro del grupo sobre lo que ocurre dentro del aula y para eso necesitamos efectivamente armar un programa como tiene muchos sub-ítems que me interesa desarrollar bájense el programa, mírenlo es un programa dinámico lo ponen play y les va explicando todo y me escriben y yo voy contestando las preguntas que haya y los que quieran que no hayan hecho el curso libre gratuito sobre bullying y ciberbullying escriben también estudios para la infancia y yo les mando aunque ya el curso termine hoy porque es la última actividad de ese curso yo se los mando igual al curso así que me escriben ¿sí? ¿les parece que pasemos? sí, pero primero quiero cerrar con el último videíto porque lo que quiero es mostrarles como en crudo la sensación que tiene un niño frente a la violencia ¿sí? no es ningún golpe bajo no muestra nada feo solo muestra un niño quiero que perciban mirando las sensaciones que desarrolla un niño frente a la violencia a la violencia institucional ¿lo ponemos? no sé la tarea no notas la cosa del pizarrón ¿sabes qué? lo resolvemos facilito le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela es que si no le pone límites a su hijo señora yo no tengo la culpa no, no, no con usted no me interesa hablar quiero hablar con la directora esa maestra es una inútil que no, no, no sirve para nada esta escuela es un desastre ¡sí! 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 no, 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 no! no, 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 no no, 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 no The end este chico es un maleducato ¿en que está criando? ¿un vago? ¿eh? no tenés cura la cosa tendrá por un lado te sale por el otro no podés procesar una idea después que Arquito ¿con esto sabés qué hay que hacer? pum 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 chao retiros delito eso retiro retiro Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. Es bueno tener un arma. La sociedad quiere matar. Un alumno de 14 años comenzó a golpear a una compañera del colegio. Y era tal la manera en que empezó a golpearla, porque inclusive le pegó un puñetazo en el rostro. Es lo mismo que hablar de violencia juvenil. ¿No? Le circunscribimos a un contexto la violencia. Entonces es de ellos, no es mía. Entonces hablar de violencia escolar es circunscribirle a la escuela un problema que pareciera que es solo de la escuela. Entonces tenemos que aprender a no hablar más de violencia escolar. La violencia no es escolar. La violencia en tu caso es en la escuela. Parece sutil lo que digo, pero no. Genera ideología. Forma un modo de pensamiento. No es violencia escolar. Es violencia social que irrumpe dentro de las organizaciones escolares. Por eso digo, es como decir violencia juvenil. Le pertenece a los jóvenes o le pertenece a la escuela. Empiecen a desterrar la idea de violencia escolar. Lo que padece la organización escolar en esta época es violencia social.